Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Miterpe Benitez Y hoy les traigo Los Infreplay Capitulo 3 Ahora mismo me apareció lloviendo En vez de nevar Y no se por qué No se descongela El muñeco de nieve Bueno, aquí yo estaba Haciendo para que se llene Este cosita abajo de 5 objetivos A ver, comprobar 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 qué A ver ¿Dónde está esa? Ah sí Nos vamos a casar hoy Yo no, yo no Hay que ser romántico A tanto voy a hacer Las casas de estos Bueno Bueno, lo que vamos a hacer hoy ¿Qué hacer? Se preguntar es Eis Eis, diga Eh, hoy vamos a hacer un nuevo personaje Que me pidió Si escuchan los ruidos por ahí Que me pidió que haga un hombre A ver, a ver A ver, cómo voy Yo siempre hago dos hombres y dos mujeres Dos hombres y dos mujeres Vamos a hacer un hombre Que se va a llamar Violer de punto B Él me dijo Él me dijo como quieras que sea Como quiera que sea A ver, a ver Este Puede ser este No tengo un igual Un pintor de para qué Puede ser este A ver, cabe ser Vamos a ponerlo Demasiado chino Así Vamos a ponérselo así El cabello Vamos a ponérselo Y ahora se va a llamar A ver si cabe todo el nombre Voy a leer No cabe más Pues le vamos a poner El apellido de punto B Bien Tenemos Le vamos a cambiar Ahí Se me olvidó algo Le vamos a ponerlo más blanco Porque ese suscriptorio amigo mío Es muy blanco Vamos a ponerle este traje O mejor un traje Un traje con el logo de los Sims Ay, esto no Un traje así Sims 3 O una manga larga Una No sé No sé ¿Cómo será? Aquí tiene guantes Vamos a ponerle Una camiseta Así Y vamos a ponerle Unos pantalones Un pantalón No sé cuál No sé cuál Así Está chulo Está chulo ¿Por qué no adentro? Es que te estás mojando Ya está Ahora vamos Aquí Donde está ese romántico Vamos No sé cuánto va a durar Este video Le voy a poner una pausa Voy a ponerle Cinco minutos No está tanto A esto Lo pongo Enjaguarse Esto lo pongo A café doble Vale Voy a hacer una pausa Había hecho una pausa Estaba mirándome Youtuber Para ver cuántos Suscriptores yo tenía Y solo tengo 101 He bajado Dos suscriptores Más No sé Por qué He bajado Y estoy Muy arrepentido Por bajar Esos dos suscriptores Guau ¿Qué es eso? La verdad que sí Así Quedan tres minutos Esto lo hago Cinco minutos Pero Ay Se me olvidó Llamar a Violer Vamos Limpia este piso Ah no Es un charco Saltar En un charco ¿Tú también quieres? No Ah bueno No te puedo Está guay La partida Y ahora Se sale Llobiendo Saltar Un charco Y ole Vamos Vamos Limpialo Y ole Tú Limpialo A ver A ver A ver Cómo lo Limpias Es una Fregona Que no se Debe Parecido Guau Ahí está Encendido Apagar Están todas Antes estaba Nevando Y ahora Lloviendo No lo entiendo Gastar 250 En el brote Décimo León Apuesto Que gano Dos sandías Porque siempre Lo que te aparece Lo que vas a ganar Ah no Siempre lo que aparece A veces de primero Es lo que te va a tocar Hay que casarse Ahora La misión Completa Esto Es un ordenador Ah si Me tengo que comprar Un ordenador Se me olvidaba Electrónica Yo Cuando tenga Mucho dinero Y triste En ese nivel Me voy a comprar Este Ordenador Con dos pantallas Me cuesta demasiado Todos los ordenadores Vale No quiero un portátil Quiero un ordenador De mesa No hay más caros Pues es este Vamos a comprar Este Y lo pondremos En la habitación Donde voy a tener El hija Así cuando el hijo Si haga grande Sea game Vamos Tú Tienes que Hacer esto Porque quiero tener Todo al máximo Tú tienes Voy a leer Tienes las cosas Muy bajas Tienes las cosas Todavía no han terminado El 26 Ahora A ver Tienes que comer un poco No Tú estás lleno No No Tengo ahora Cinco personajes Sin afición Ah si Están parados Tú vas a trabajar Están parados En los hombudos Y tú también Este también El político Es el único que me trabajo Es león Correa Bien Violet No tiene que ir Esto es como Es el hijo de este. A ver, ¿dónde está el hombro? Si siente. Y este va a pedir que se mude aquí. Y después, vamos. Esto va a ser. Se tiene todo completado. A ver. ¿Cuántos minutos llevo? Vale. Se ha mudado. Ahora, un coco. A ver. Se ha empleado un hombre y una mujer. Otra mujer voy a tener. Eso es un truco para tener muchas casas. Pido que se mude. Se puede tener hasta cuatro gente mudada, creo. ¿Qué haré después de otra casa? Ahora está muy caro. Bueno, vamos a negociar. Eso es un truco que yo hago. Va a ser hombre. No va a ser así mismo. Este no. No. Tampoco. Como que todos tienen las caras iguales. De esto. Vamos a poner esto. No, demasiado igual. Pues vamos a dejarle a este. Michael Neal. Vale. Tengo una misión en cola. Vamos a la casa de Leo Curran. Vamos a llamarlo. Este tiene todo muy bajo. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. a ver éste se tiene que bañar este tiene que comer que se puede vender uno por diez mil para que sean sólo cuatro vamos a el único que tienes que hablar por teléfono Hay que usar el red que está A ver... Este... Seguro tiene un poquitito Que sueño Bueno, llevamos muchos minutos En este capítulo quería presentar a cómo se casaban Voy a cortar el video para hacer todo esto Para que no se le haga mucho tiempo Bueno, pues volvemos Bueno, aquí ya creo que voy a llegar Estoy esperando Casi Es que casi Es que casi Ah, casarse Sí, vamos a ver Con el video Con el video Con el video Completado ¡Ah, sufrido! Vale Ser amable A ver, ¿qué pasa si consigue esta visión? Ahora, ¿por qué tener hijos? Esta no va a ser la habitación Es muy grande la casa Es muy grande la casa Por favor, me veo Me veo All right No, no me veo Sí, me veo Y es que Es que hay una No me guste Esto bastón Es que hay una Y esas Que viva Tampoco 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 Bueno, adiós Nos vemos en otro video, chao